Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo ¿Por qué conozco esa sonrisa tan definitiva? Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay uno como tú Pero ni si tú lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Dices no siento, no te quiero Y te muevas con esto Solo entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego mállate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco En las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento, no te quiero Y te muevas con esto La historia entre tus dedos La, 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 la 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 Gracias por ver el video